Estoy bien contento de estar aquí participando en este aniversario de Luis Tamaulipas, por primera vez. Aquí estamos. 253 aniversario. Es para mí un gran honor que nos haya invitado. A la gente que quiera contratar los servicios, donde te pueden localizar, el teléfono. Pueden llamar a 81-59-1820, pueden buscarnos también en las páginas de Facebook, como Argelio Cantú y Meta Norteña, y Argelio Cantú y Meta Norteña, pueden encontrar otros corridos en YouTube, en todas las plataformas digitales. Pues, estoy bien agradecido por toda la gente de CUM, porque nos han recibido de una bonita manera, y por todo lo que les gusta la música. Muchas gracias por seguirnos. No cantamos, gritamos, pero lo hacemos con mucho gusto. Eso es lo importante. Gracias.